Apocalipsis de Stephen King Tercera parte La traición ¡Qué cantidad de sangre! Maldita sea, sigo sin tener bastante luz Las he puesto todas al máximo de potencia Da igual, Franny, sécame la frente Estoy sudando como un cerdo Kuncle, Ohio, 17 de julio Glenn, pásame las tijeras ¿Lo ves ya, tejanito? Eso es su apéndice, justo allí Es tú No, las pequeñas Es tú Es tú ¿Qué, Dayana, qué? No te molestes ¿Pero qué dices? Ya casi lo tengo Está muerto, es tú Por favor Ya casi Ya casi Yo soy la resurrección y la vida Todo aquel que crea en mí, no perecerá. Hay más, supongo, pero no me acuerdo. Con eso me basta, juez. Amén. 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 Economy, Indiana, 19 de julio. Diana sigue durmiendo. Frank no sé dónde está. Creo que Stu se ha ido a pescar. De modo que buscando comida en el gran río del amor. Cómo no. ¿Cómo dice? Nada. El juez y yo hemos pensado dar una vuelta por el pueblo para hacer unas compras. ¿Quiere venir? Yo paso. Como usted prefiera. Hola. Hola. ¿Sigues pensando en Mark? No es solo eso. Anoche soñé con ese ser tan horrible. Fue con mucho mi peor pesadilla. Había un montón de cruces en la autopista 15. Ah, ya. Hechas con tablas de granero y postes de teléfono, ¿no? Con gente colgando de ellas. ¿Tú también? Sí. Y Diana. Y Glenn. Y el juez Ferris. ¿Te importa si me siento? No. ¿Qué va? Soñé con él la noche en que murió Mark. Anoche soñé con la viejecita. Ah, ese es mucho mejor. Sí, muchísimo mejor. Estaba en el porche, pero... no era el mismo de antes. Estoy seguro de que ella y los primeros han llegado por fin a Boulder. Seguro que sí. Me dijo, tienes que meterles mucha más prisa todavía, Stuart. Solamente te doy un día libre y no te olvides de recoger a gente perdida por el camino. Qué extraño. ¿Cómo es que todos tenemos ese mismo sueño? No lo sé. Ah, por cierto. Glenn tiene unas pastillas para dormir en su pequeña farmacia ambulante. ¿Quieres que le pida que te dé una? Gracias, pero no. ¿Seguro? Tienes que descansar bien antes de que sigamos con nuestro camino. No puedo. ¿Por qué no? Tengo miedo de que le pase algo al bebé. ¿Se lo has dicho a Jaro? ¿Para cuándo es? Nacerá en enero. ¿Para cuándo es? Nacerá enero. ¿Para cuándo es? ¡Gracias! 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 Harold. Queremos decirte algo. No sé ni cómo decírtelo. Creo que ya me lo imagino. Enhorabuena. Bueno. Frank creía que ibas a ponerte... ¿Celoso? ¿Furioso? Algo así, sí. Pues celoso, sí. Furioso... es la vida. Tengo algo que decirte. No he podido decírtelo hasta ahora. Te quiero, Franny. Gracias, Harold. Y creo que te debo una disculpa. Oye, no hace falta. Somos amigos, ¿no, chicos? Por supuesto. Sí. Me alegro. ¿Necesitas ayuda con eso? No, lo tengo todo controlado. ¿Estás seguro? No. ¿Estás seguro? Totalmente controlado. ¡Las vegas! ¡Mi vida por ti! ¡No puedo creerlo! ¡Dios mío! ¡Qué maravilla! ¡Mi vida por ti! ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. ¿Quiénes sois vosotros? Este es Lloyd Henry. No está mal para ser un pedazo de blanco. Yo soy el hombre rata. Atrevido, negro, guapo. Encantado de conocerte. Basuras. ¿Cómo sabes que la gente de mi ciudad me llamaba así? Tienes que solucionar ese problema de hablar en sueños. Escucha, yo no sabía qué talla tenías, pero esto debería servirte. ¿Voy a alguna parte? Sí, Flagg quiere verte. Mi vida por él. Sí, mi vida por él. Este tío está loco. Y nosotros, ¿no? Vístete. El basuras. ¿Cómo me alegro de verte? Mi vida por ti. Mi vida por ti. No creo que haga falta tanto. Lójas. Vamos a piaccionar te y frithas. Tengo trabajo para ti en el desierto Un buen trabajo si lo quieres Lo que sea, lo que sea Mi vida por ti Te quiero Ya lo sé Sé que me quieres Y voy a satisfacer todos tus sueños, basuras Ven Vamos a hablar de tu futuro Madre Abigail, he soñado contigo Ya lo sé Subir aquí Solo tu hombre y tú, para empezar Te estás esperando un niño ¿Cómo lo has sabido? ¿Qué tal, Stuart? Bienvenido a Boulder Encantado de conocerla Le voy a presentar a los demás Esta es Susan Esta es Gina Y esta es Brad ¿Cómo sabía mi nombre? Sois todos bienvenidos aquí ¿A qué esperáis? Venid Vamos a romper el hechizo Hola Venga, me parece ¿Cómo estás? Me parece que antes seráis más Es un placer Hola Harold se ha ido Venga, pasad dentro He preparado una limonada Nada Qué alegría verla Estoy aquí He venido a ti La novia acude al novio como la llama acude a la mecha de la lámpara ¿Es de la Biblia? De Daniel Steele, creo ¿Qué más da? David David De acuerdo ¿Está bien, señora? Claro que sí ¿Por qué? Estaba teniendo una pesadilla Por sus ruidos ha debido ser un auténtico infierno ¿Era sobre él? ¿Aquel que anda? No, no me acuerdo Vamos muy bien de tiempo Han debido limpiar toda la carretera desde Yules Poo ¿Cuánto falta para llegar? Dos horas Tres como mucho Mire, ya se ven las montañas Este de Colorado 7 de agosto Ya casi ha pasado el verano Es increíble Zona libre de Boulder Colorado 7 de agosto Cuando te diviertes ¿Verdad, Tejanito? Hoy es un gran día ¿Y eso? Ah, la central eléctrica Ya, ya No puedo creer que se le haya olvidado No lo he hecho, lo he borrado de mi mente La plaga se ha llevado a la gente Pero no ha podido llevarse sus máquinas No, siguen todas en su sitio Todo Desde los abrelatas eléctricos Hasta las bombas de cobalto Esperando a que llegue alguien para llevárselas Y la caza del carroñero Empieza hoy Venga ya, profesor ¿Qué tiene de malo volver a poner las cosas en su sitio? Es el estilo antiguo Y el estilo antiguo era una trampa mortal Eso es un poco fuerte, ¿no cree? ¿Lo crees tú? Ahí abajo tienes a una vieja Que puede que te diga lo contrario Si es que hablase de estos temas, por supuesto ¿Cuál es el problema? No sé si hay alguno Pero sé que estoy preocupado por cómo van las cosas Quiere una misa de reunión Solo que dice que en realidad es Dios el que quiere la reunión Decimos, bien, muy bien, madre, muy bien Dios también Y después volvemos directamente a meternos con la central eléctrica A intentar recrear el mundo que casi ahoga hasta la muerte a la raza humana ¿Qué tiene de malo esta imagen? Vaya, fijaos en eso Mírenme 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Subid aquí a saludar! ¡Madre Miguel! ¡No nos hemos equivocado de camino! ¡Madre Miguel! ¡Aquí estamos! ¡Ven con ella! ¡Eres real! ¡Eres real de verdad! ¡Levanta! ¡No soy ninguna diosa y tampoco pienso ser ningún cordero sagrado! Dave Selvan, de Rose Point, Nueva York. He soñado contigo, Madre Abigail. ¡Cómo me alegro de que hayáis venido! Soy Marcy Holloral, Madre Abigail, de Cleveland. Yo también he soñado contigo. Larry. ¿Es tan triste esto? ¿La conozco? No te muevas de aquí. Gracias por venir. Sí, sí. ¿Quién es esa mujer que no viene a mí? ¡Ve con ella! Me llamo Nadine Cross. Puede que sí, puede que no. Soy de Nueva York. Puede que sí... Puede que no. No quiero entretenerla. Parece tan cansada. Claro que cualquiera de su edad debe cansarse fácilmente. ¿No es así? ¡Madre Abigail! ¡Hola, Joe! ¿Qué te cuentas? ¿Pero qué diablos? Déjame en paz, por favor. Hola, Nadine. ¿Vas a volver a dejarme sin despedirte? Te dije que tenía mis motivos, que no quería contestar a ninguna pregunta y todo sigue igual. Déjame en paz. Estoy lista, Fran. La energía del generador está al máximo y activada. Escuchadme, amigos. Aquí estamos ya casi a punto. Puede que no sea mala idea que sepáis dónde está la salida más cercana. Muy bien, cariño. Vamos allá. Tengo miedo. Yo también tengo miedo. Luz verde. Tengo luz verde. Perfecto. ¡Bien! 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 Había algo en esa mujer de esta mañana Era él No lo sé, señor Todo pasó tan rápido No No es eso Soy demasiado vieja Para inventarme excusas Ante el señor de mi conciencia He pecado de complacencia He pecado de orgullo Ahí sentada en mi mecedora Como una reina Dejando que viniesen a mí Dejándoles que hicieran de todo Menos inclinarse Oh, señor ¿Qué voy a hacer? Muéstrame el camino, señor Te escucho Muéstrame el camino, señor ¡Gracias! 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 Esta no es la... Supongo que tendremos que acostumbrarnos otra vez a esto. Veréis, lo que quería decir es que... Me parece que podríamos empezar por cantar el himno nacional. ¡Gracias! 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 Bien, lo siguiente es el llamado Comité de la Zona Libre. Los nombres me los ha dado la madre Abigail. ¿Dónde está la madre Abigail? Pero esto sigue siendo Estados Unidos. No sé, pero seguro que está por aquí. Y supongo que todo lo que ella empieza tenemos que acabarlo nosotros. Eso significa una votación. Pero primero quiero presentaros a la gente a la que tendréis que votar. Yo soy uno. Stu Redman, de Arnett, Texas. Los siguientes son Nick Andrews, originario de Ridley, Pensilvania, y Ralph Redman, de Oklahoma. La señorita Frances Goldsmith, de Ogunkid, Maine. Levántate, Franny, y enséñales lo guapa que estás con ese vestido. Bien, la buena amiga de Brad Kirchner, Susan Stern, de Tacoma, Washington. El señor Glenn Batesman, de Goodsville, New Hampshire, y Larry Hunderbund, de Nueva York. Bien, esos son los nombres que la madre Abigail nos ha pedido que sometiéramos a vuestra opinión. A lo mejor se lo ha llevado al baño. Sí, ¿alguno de los presentes tiene alguna otra idea? Señor presidente, señor presidente. La mesa reconoce a Harold Lauder. Propongo que aceptemos al comité de la zona libre de la madre Abigail en pleno. Si es que ellos quieren, claro. Sí, eso, eso. Perfecto, lo que me falta. Juez, ¿se puede hacer eso? Pues claro que se puede. Y yo personalmente creo que es una gran idea. Amigos, han propuesto, y secundado, que aceptemos al comité en pleno tal y como sale en la agenda. Supongo, supongo que debería preguntar si hay alguien de la lista que quiera renunciar. Con un voto de voz bastará. Bueno, a ver, ¿todos los que estén a favor de aceptar el comité propuesto? ¿En contra? El comité queda aprobado. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No puede! ¿Yo? Debería haber un comité de apagar luces. Recuperar la electricidad está muy bien, pero debéis comprender que la gente no se levantó de su lecho de muerte para apagar las luces antes de morir. ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡La madre a Miguel! ¡Se ha ido! Lucy, ¿qué te pasa? ¡No! Debo irme una temporada, he pecado y he creído conocer la mente de Dios. Tengo que intentar volver a encontrar mi lugar en la obra del Señor. Ha agarabateado una cita al final. Proverbios 11, versículo 2. Detrás del orgullo viene la vergüenza, más con los humildes llega la sabiduría. Bueno, ¿y ahora qué? Esto no cambia nada o casi nada. Soñamos con la madre a Miguel y era alguien real. Eso da casi por seguro que el otro también es real. Tenemos que averiguar todo lo que podamos sobre él y para ello probablemente tengamos que enviar espías al oeste. ¿Espías? Es desagradable pensar en ello, pero haremos todo lo que sea necesario. Flag es nuestro objetivo ahora mismo y tendremos que confiar a la madre a Miguel, a su Dios. Nuestro amigo el de las botas de cuero y la cazadora vaquera no se va a quedar ahí sentado en su lado de las montañas jugando a las canicas, ¿sabéis? Si tiene planeado venir al este a atacarnos. O a machacarnos. Más nos vale saberlo. De acuerdo. Hablemos de Flag. ¿Cómo podemos entrar en su parte del mundo? Maldito crío. Me ha estado tocando la guitarra. Larry. Cariño. Sí, entra en casa, nena. ¿Quién es? Tengo que hablar contigo, Larry. Sí. ¿Pasa adentro? No. Aquí fuera. Por favor. ¿Es la mujer que salió de Nueva York contigo? Sí, entra en casa, nena. Yo me ocupo de esto. ¿Qué estás haciendo aquí, Nadine? Arruinar tu hogar feliz. Quizá haya venido a decir que lo siento. Lo siento mucho. Por la forma en que te dije hola. ¿Estaba tan sorprendida de verte? ¿Ya? Perfecto. Bien, disculpa aceptada. Ha sido fácil, ¿a que sí? ¿Es dulce? ¿Lucy? Es la mejor. Bien. Me alegro por ti. Nadine. Nadine. Cometí un error al dejarte. Ahora lo sé. Lo que había hoy en la reunión. El amor. Y la luz. Quiero quedarme aquí, Larry. Hazme el amor y podré quedarme aquí. No sé de qué me estás hablando. Eso da igual. Hazme el amor, Larry. Hazme el amor y todo saldrá bien. Cuidaremos el amor del otro. Vienes aquí y luego miras de esa forma, mi mujer. ¿Tu mujer? Sí, eso es mi mujer. Es que no lo comprendes. Es demasiado tarde. ¿Lo comprendes? Sí. Supongo que sí. Arréglatela sola, Nadine. Nadine. ¿Has venido a recoger tus cosas? Se ha ido. No sé qué quería, pero ya se ha ido. Te quiero, Lucy. No sé. Arréglatela sola. Ok. Listo eres, Larry. Muy, muy listo. Eres muy, muy listo. Ahora, ve por Harold. Pero recuerda a quien perteneces de verdad. Eh, cocinero. Tráelo ya. Aquí está la comida. Eres el perfecto hombre americano, es tú. Recuperamos la electricidad y tú haces una barbacoa. Sí, en cuanto vuelvan las chuletas de cerdo y los partidos del lunes por la noche, voy a estar en el paraíso. Escuchad, Nick propone que enviemos al menos tres personas hasta Las Vegas, porque creemos que allí está la base de operaciones de FLAC. El objetivo es intentar averiguar qué planes tiene FLAC para nosotros. ¿Alguien quiere darse un paseíto? Bueno, no llevamos ni un día elegidos y ya nos las hemos arreglado para reinventar la CIA. ¿Para qué queremos los partidos del lunes por la noche? ¿Y qué diablos vamos a hacer si no? Lo único que le hace falta es alguien que dirija un misil Scud con una buena bomba. Y si lo tiene ya, entonces, ¿qué pasa? Que alguien tendrá que intentar impedirle que lo use. Quiero ser uno de esos tres. Me parece muy bien, pero me temo que eso es imposible. ¿Por qué? Pues porque no sabemos si los exploradores van a poder volver. Mientras tanto, nosotros siete tenemos el no menospreciable trabajo de mantener la zona libre en marcha. Ese es el trabajo que aceptaste anoche, Susan. Puede que no te guste, pero es el tuyo. Oh, Dios mío, soy un político. Esto no es colorado, es el infierno. Bien, si esas son las reglas, yo propongo al juez Farris. ¿Ese viejo? ¿Tú te has vuelto loco? No, un momento. Es viejo, pero es listo. Y tampoco tiene mala salud. ¿Sabéis? No creo que Flagg sospeche que vamos a mandar a un viejo como el juez. Si no puedo ir yo, ¿por qué no va Dayana? Buena idea. ¡Eh, eh, eh! Yo no lo decía en serio. Pues más te vale que hables en serio. No me puedo creer que estemos haciendo esto. Oye, si no querías ensuciarte las manos, haberte quedado fuera del comité desde el principio. Probablemente estemos enviando gente a morir. Sí, eso es. Debes entender que estar al mando consiste en tomar decisiones como esa. O maduras y lo aceptas o te largas. Te pones guapísimo cuando te enfadas, es tú. Bueno, está bien. ¿Y quién es el tercer... Chivo, explorador? ¿Alguna sugerencia? Nick sí que tiene una sugerencia. Y es una joya. 20 de agosto. 20 de agosto. 8. Ahora tienes sueño. Sueño, ese es. Sí, señor. 7. Más sueño. Pronto estarás completamente dormido. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1. ¿Estás dormido, Tom? Sí, Tom está dormido. Duerme, mi niño. ¿Puedes oírme, Tom? Sí, te oigo, es tú. Nick está aquí conmigo. Fran, Larry, Ralph, Sue, Glenn, están todos conmigo. Todos mis amigos. Sí, señor. Necesitamos que hagas algo, Tom. Es por la zona libre. Es peligroso. Es él, ¿verdad? Sí, Tom y es él. El despiadado. Aquel que anda. Puede hablar con las ratas. Puede ver a kilómetros de distancia. Pero nos tiene miedo. ¿Eres el mismo Tom que Nick conoció en Oklahoma? Sí. No. Soy el dios de Tom. Queremos que vayas al oeste. Tommy, ¿puedes hacerlo? Oeste. Sí, Tommy sabe qué es el oeste. Es donde se pone el sol. Necesitamos que... Que tengas los ojos abiertos. Bien abiertos. Queremos que vayas a ver los aeropuertos. Y veas si la gente está preparando los aviones para volar. O los misiles. ¿Sabes lo que es un misil, Tommy? Cohetes. Sí, eso es. Queremos que veas si están entrenando a gente. Como soldados. Sí. Pero lo más importante... Es que queremos que escuches. Escucha lo que diga la gente sobre Flag. Y sobre la zona libre aquí en Boulder. Tenemos que saber lo que piensa hacer Flag con la zona libre. Si piensa... Eso es, Tom. Exacto. ¿Podrás hacer todo eso, Tommy? Mirar, escuchar... Sí. Tendré miedo, pero puedo hacerlo. Bien. Y después volverás aquí, a Boulder. Con la luna llena. ¿Has comprendido? Sí. L-U-N-A. Es decir, luna. Volver a contarlo... A no ser que me cojan. Sí, por casualidad. Alguien te pregunta qué estás haciendo ahí. Tú le tienes que contestar esto. Que te han expulsado de la zona libre. Me la han expulsado. Porque eres medio tonto. Medio tonto, sí, señor. Y que podrías violar a alguna mujer. Y que esa mujer podría tener hijos tontos. Hijos tontos como Tom. Adelante, termina. No le dejes así. Ahora repítemelo, Tommy. ¿Qué es lo que tienes que decir si te hacen preguntas? Que me expulsasteis porque teníais miedo de que violase a una mujer y le llenase la tripa con un retrasado como yo. Cuando vuelvas hacia aquí, andarás por la noche y dormirás por el día. Andar por la noche, dormir por el día. Pero de todas formas, alguien podría verte. Si te ve una sola persona, mátale. Tommy. Matarle. Si son más de uno, huye. Volver con la luna llena. No la media luna, no la luna de la uña. Andar por la noche, dormir por el día. No dejar que nadie me vea. Adelante, tú despiértale. Por favor, despiértale. Tom, ¿te gustaría ver un elefante? Lo he hecho bien. He hecho el pino de cabeza como antes. No, Tom. Esta vez has hecho cosas mejores. 21 de agosto. La historia nos demuestra que cuando llega la gran plaga, aquellos que no mueren solos suelen morir en la iglesia. Puede que no encontremos nada en esta, pero si lo hacemos, intentad pensar que los cadáveres son leña. Así será más fácil. Leña. No, Tom, Tom. No, Tom. No, Tom. No, Tom. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué diablos has estado haciendo? Algo de lo que prefiero no hablar si es que no te importa. Vale. Ni se te ocurra marcharte. Por supuesto que no. Me temo que era carne en lata. No es muy del agrado de los chefs franceses, pero... Estaba buenísima. Gracias. El supermercado está lleno de ciervo, ¿lo sabías? Ahora que ya no se produce nada, se limitan fundamentalmente a los cereales. Gracias. 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 ¿Por la amistad? ¿Vamos a ser amigos, Nadine? Muy buenos amigos. Tienes pensado ir al oeste, ¿verdad? Con él. ¿Cómo se te ha ocurrido una locura semejante? Ah, sí me ocurren muchas locuras. Tú espera y verás. Eres virgen, ¿verdad? Tranquilo. Yo también lo soy. ¿Y tú? Yo... Y voy a seguir así porque me estoy reservando para otro. ¿Quién? No seas obtuso. Pero aún así podemos hacer cosas. Cosas que ni te imaginas. Todo menos una. Y en realidad eso es una tontería de nada. ¿Y tú qué sabes? Cierra el pico, Harold. Y cállate. Por las nuevas amistades. Y las amigas ausentes. Por las coupled savings. No seas bombing. Pero tú. Y la amigas. Es lino. Y la amigas. Qué garbage. La Biblia La Biblia ¿Cómo lo ha sabido? Si alguien del comité ha estado filtrando información... Nadie ha estado filtrando nada, al menos no a mí. Simplemente me pregunté a mí mismo cuál sería mi primera prioridad si estuviese en vuestro pellejo. La respuesta, claro, fue información. Eso significa espías. Bueno, preferimos llamarlos exploradores. Muy bien. Exploradores, cómo no. Y cada uno de los exploradores no debe conocer al resto. Por si acaso le capturan o le torturan. Si cree que no podrá lograrlo, solo tiene que decirlo. Porque no va a ser de gran ayuda para nadie si se muere de un ataque al corazón junto a un rancho de Nuevo México. Saldré mañana en esa furgoneta mía. Al norte hasta Wyoming y después hacia el oeste. Pasaré frío, me sentiré solo. Las tripas no me funcionarán muy bien, pero también seré inteligente. Sí. Por supuesto que lo será. ¿Has disfrutado, Harold? Sí. Pero tú no has debido quedar muy satisfecha. Au contraire. Sabes, parece sangre. Supongo que por eso lo usan para dar la comida. Ve, Harold. ¿Cómo entraste en mi casa? Él me dijo que habría una llave en el porche. Y allí estaba. ¿No vas a beberte el vino, Harold? Flag te dijo cómo entrar en mi casa. Sí. Y también me dijo que tienes motivos para odiarles. A todos. Es la mujer, ¿verdad? Tú la querías. Pero Redman no se detuvo por eso. Ella era mía. Y el comité. Esa vieja me dejó fuera y puso a ese palurdo de Brenner. Lo que me extraña es que no pusiera tan bien a su amigo el subnormal. Hay alguien al oeste que nunca te arrebatará lo que es tuyo, Harold. Y nos está esperando. Lo, lo sé. Ya, ya lo sé. Entonces, bébete el vino. Voy a comer. ¡Gracias! Parque Estes. 25 de agosto. Aquí te bajas tú, Tommy. Tom, ¿estás bien? Es hora de ir a ver el elefante. Exacto. Viajar por la noche, dormir por el día, volver con la luna llena y contar lo que vea. Eso es, Tommy. Sí. Qué detalle, Ralph, dejándote su sombrero, ¿eh? Ha dicho que lo cuide bien y que se lo devuelva cuando llegue a casa. Y eso es lo que voy a hacer. Ojalá vinieses conmigo. No tendría tanto miedo. Gracias, Nick. Siempre se me olvidan esas cosas. Odio ser un retrasado. Adiós. Hasta luego, compañeros. Pronto nos veremos. Uno de septiembre. Tranquila, señorita Goldsmith. Por favor, llámeme Fran, ¿de acuerdo? Fran. ¿Has ganado algo de peso? Solo dos kilos, más o menos. Va a salir todo bien. Él o ella va a salir muy bien, Fran. ¿En serio? Ven a verme en cuanto estés vestida. Bien, gracias. Qué suerte tienes. Brad y yo lo estamos intentando. La suerte que tenga está todavía por ver, ¿no? La gripe habrá desaparecido. Y quién sabe si nuestros bebés serán inmunes. Eres un lince. Sí. Un lince salvaje. Un lince. Lo Harald. Atreve-te. Harold, ¿estabas soñando? ¿Tendrán reuniones regularmente? Bueno, seguro que sí. Es más, seguro que ya han empezado. ¿Quién es? Su comité, Nadine. No lo sé, supongo. Y hay dinamita en los almacenes de la ciudad. ¡Toneladas! Él me lo ha dicho, él me lo ha enseñado. Harold, ¿de qué estás hablando? Una sorpresa. Una de las cordas. Puede que no la semana que viene, pero pronto. Nadine, estás tan apetitosa. Tan jugosa. ¿Ah, sí? Sí. Ven aquí. Base de las Fuerzas Aéreas en Indian Springs, 7 de septiembre. Todas las pistas despejadas. Buen trabajo para una mañana. Lo que me apetece es una buena siesta. ¿Y a quién no? Sí, llámame. ¿Y cómo es que el jefazo quería la pista despejada? ¿Quieres montártelo bien en Las Vegas, Richie? Trabajar en buenas condiciones, beneficios de jubilación. Claro. Pues no preguntes por qué hace flak las cosas. Eso es lo mejor, créeme. ¡Eh, mulo! ¡Mulo! ¡Eh, mulo! ¡Eh, mulo! ¡Eh, mulo! Tete esa nevera en la parte de atrás del camión. Claro. Y saca la caja de herramientas del taxi y llévala al despacho del hangar. Marchando. L-U-N-A. Es decir, caja de herramientas. Dios. Cuidado, cuidado, cuidado con el ala. Cuidado, basura. Cuidado, tranquilo. Cuidado, basura. ¡Eso es una bomba! Queremos que mires en los aeropuertos y vea si la gente está preparando los aviones para volar. O misiles. Te he dicho que dejases la caja de herramientas en el despacho. No que vinieses a curiosear por aquí. Es que he oído algo. No me vengas con tus excusas de retrasado. Y ahora, lárgate. ¿Va todo bien, Barry? Sí, perfecto. No me vengas con tus excusas. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¿Qué diablos estás haciendo? No me quites la música disco, Nadine. Oye, ¿va todo bien? No. Si hubiese soltado esto, te pasarías quitándote mis restos de tu precioso pelo blanco durante las próximas dos semanas. Perdona. Permíteme una sugerencia, mi reinecita de la discoteca. Vete a paseo. ¿A paseo? Sí, a paseo. Porque, verás, no tengo ni idea de cuántos años tiene todo esto, pero sí sé que la dinamita envejecida filtra pura nitroglicerina. Así que, vete a paseo. Y si oyes una explosión muy fuerte, probablemente sea yo de camino a la gran discoteca infierno del cielo. Muy bien. ¿Sí estás seguro? Sí, largo. Coge la puerta y vete. 8 de septiembre. La traición. ¿Hola? ¿Frank? ¿Hay alguien en casa? ¿Qué? ¿Sí? ¡Suscríbete! Nadine. ¿Qué? Estamos malditos. Sí, lo sé. Larry, vamos. Bueno, orden. Quisiera llamar a esta reunión al orden. Quisiera llamar a esta reunión al orden. ¡Abuela Miguel! Dios mío, es ella. ¡Abuela Miguel! ¡Ha vuelto! Ahí está. Es la madre Miguel. Vamos a por ella. Vamos a por ella. ¡Abuela Miguel! ¡Abuela Miguel! ¿Qué me ha ocurrido? ¡Padre Miguel! ¡Padre está aquí! ¡Padre! Harold, ¿sabes? Nadine, toca. Usa este. Es perfecto. No falla nunca. Nadine, tú avísame cuando sea a las nueve y cuarto A esta entonces mantén el pico cerrado Va a quedar precioso desde aquí arriba El comité legal celebró cuatro reuniones la semana pasada Y celebrará dos esta semana De cara a finalizar las normas y procedimientos para establecer un nuevo consejo Frank, Stuart, Nick, Ralph ¿Qué diablos? Escuchad, tenemos que salir de aquí ahora mismo Frank, ¿qué pasa? Tiene razón, algo va mal Está en el armario El armario ¡Fuera! ¡Tenemos que marcharnos! ¡Hazlo, Harold! ¡Hazlo! Soy Harold Lauder Hago esto por voluntad propia ¡Vamos, vamos, Lisa! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no! Franny Franny ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¿Estoy muerta? No, niña. No estás muerta. ¿Y por qué estoy aquí? Estás aquí para cumplir la voluntad de Dios, igual que todo el mundo. Dios nos ha unido para montar un comité o una zona libre. Os ha unido para enviaros a algunos más allá. Ese es tú quien debe guiaros ahora que Nick ya no está. ¿Guiarnos? ¿A dónde? Pues al oeste, chiquilla. Tú no debes ir solo a estos cuatro. Stuart, Ralph, Larry y Glenn. Tú esperas. No, Stuart no va a ir a ninguna parte. Se quedará junto a mí hasta que tenga a mi bebé. Ninguno de los dos queremos volver a saber nada de tu dios asesino. El hijo del diablo ha llamado a su novia para que tenga a su niño. Dejará que tu niño viva, chiquilla. Padre, madre, mujer, marido. El príncipe de las tinieblas va tras todos ellos. Yo he pecado de orgullo. Y todos vosotros. Eso ya ha pasado. Ha llegado la hora de someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Es hora de resistir. Franny. Franny. Despierta, cariño, despierta. He perdido al niño. No, no. El niño está bien. Mi espalda. Shh. El médico dice que es un tirón. No podrás correr los 100 metros lisos durante algunos meses. Pero creo que podrás moverte. Intenta sentarte. Nick ha muerto. Sí. ¿Cómo lo sabías? Me lo ha dicho ella. ¿Quién más ha muerto? Ya hablaremos de eso más tarde. No, ¿quién más? Chad Norris. Al Bundel. Angie Terminello. Dick Ellis. Susan Stern. Hay unos 20 heridos. ¿Quién lo hizo? Parece ser quejaron Lauder y esa tal Nadine Cross. ¿Dónde están? ¿Se han ido? Sí. Esperen fuera. Todos menos los que quedan de vuestro comité. Está bien. Diez minutos. No más. Vamos, amigos. Los que no seáis parte del comité, fuera. Vámonos. Quédate. Eso es que concierne a Fran y a ti. Tanto como a estos hombres que tienen que salir a la jungla. ¿Cómo que salir a la jungla? Es la voluntad de Dios que él me ha dado mientras lo hagaba por mi propia jungla. Acercaos un poco más. Dinos, madre. A vosotros. A vosotros cuatro. Debéis ir al oeste. No llevéis ni agua ni comida. Saldréis este mismo día con las ropas que lleváis puestas. Debéis ir a pie. Él me ha hecho saber que uno caerá en el camino. Pero no sé cuál será. Él me ha hecho saber que a los otros les llevarán ante ese tal Fla. Que no es un hombre, sino una criatura del más allá. No sé si le venceréis. Solo sé que Dios quiere que vayáis. Y con la ayuda de Dios, luchéis por resistir y por la verdad. ¿Y qué pasa si decimos que no... Venga, venga, venga. Vuestra voluntad es tan libre como la de Eva en el jardín del Edén. Ir a donde quieras ha sido siempre el mensaje del Señor. Pero esto es lo que Dios quiere de vosotros. ¿Verdad? Resistir. Se acabó. La magia blanca. Eso es lo único que nos queda. Estúar, por favor, di que no. Por favor. Franny, si uno de nosotros dice que no... Puede que todos muramos. Cuídate mucho. Te quiero. Lo sabes. Júrame que volverás. Fran, yo... Venga, Dios no puede estar al mando de todo esto. Júrame que volverás. Te juro que lo intentaré. Con eso no me basta. Gracias. Gracias. Tenemos que irnos. Dime que me quieres. Ya sabes que te quiero. Pero necesito que tú me lo digas. Te quiero. ¡Estúar! Te quiero. Muy bien, Koyak. Ven aquí, chicos. Es hora de irse. Venga, Koyak. Vámonos. Por favor, Dios, si estás ahí, por favor, cuida de ellos. ¡No. Vámonos. No. ¡Vámonos. ¡Vámonos. ¡Gracias!